...cuenta regresiva para el gran eclipse americano que nos hemos estado preparando para esto, que va a desolumbrar a millones de personas en el día de hoy. Hay mucha expectativa, por supuesto, en los sitios del país donde podrá verse, entre ellos nuestra área Nueva York, que es uno de los lugares por donde se verá este eclipse en su totalidad, especialmente en Upstate New York. Así es, pero también aquí en la zona del área metropolitana veremos bastante, entre un 80 a un 90 por ciento. Así que hoy nos acompaña Ana Ledo, en vivo desde el Museo Entrepid, en Manhattan. Ana, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te escuchamos, es un día sumamente histórico. ¿Qué nos tienes a esta hora? Alan Odalis, es la eclipse manía, un día histórico que no nos podemos perder. Y hemos estado hablando de este momento durante meses. Hoy finalmente es el día del eclipse solar y se va a poder ver desde distintos puntos aquí de Nueva York. Van a estar celebrando en distintos lugares para que los espectadores puedan disfrutar de este momento. Y también aquí en el Intrepid Museum es uno de esos lugares donde van a tener eventos hoy. ¿Qué es lo que debes saber? Pues que la ciudad de Nueva York está fuera de la trayectoria del eclipse solar, pero sí podremos llegar a ver hasta casi un 90 por ciento del bloqueo del sol por la luna. El último eclipse solar fue en agosto del 2017 y no esperamos otro, sino hasta en 20 años, para el 2044. Ya a partir hoy de las 2 de la tarde podremos comenzar a ver el eclipse aquí en nuestra área. Y a las 3 y 25 de la tarde se espera que alcance el punto máximo y casi una hora después termine este evento de la naturaleza. En nuestra área hay mucha emoción, pero recuerde que tiene que utilizar las gafas protectoras para que sus ojos no sufran daños. La gobernadora Kathy Hochul dijo que el estado de Nueva York está emocionado ya que el eclipse será total en partes como Buffalo, Syracuse y Niagara. En esa zona se espera más de un millón de espectadores y mucho tráfico. Bueno, es importante que sepa, no mire directamente al sol sin protección adecuada. No use lentes convencionales de sol para el eclipse, no use las placas de rayos X para mirar al sol, no use binoculares, cámaras de fotos sin filtros adecuados y se recomiendan las gafas certificadas por la NASA. Durante el eclipse se espera que las temperaturas se sentirán más bajas, los animales pudieran tener un comportamiento extraño y habrá disminución de la nubosidad porque va a haber también oscuridad. La ruta del eclipse es de 100 millas desde el sur del país hasta Maine. Nosotros hablamos con residentes del área sobre este evento de la naturaleza y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Uno tiene que verlo, claro, no mirarlo, pero tener la experiencia, porque no se va a ver otra vez por cuanto a 2044. Yo vi el último, 20 años, como 20 años. ¿Y qué se sintió? Bueno, me sentí bien, es una experiencia. Que la vivan porque es algo que uno tiene que tener en su memoria. Un evento histórico que no nos podemos perder, el eclipse solar de hoy en New Jersey. También habrán eventos como en el Liberty Science Center de Jersey City. Estamos en vivo desde Manhattan. Ana Ledo, ahora regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por ese informe. Bueno, por cierto, la seguridad para el eclipse se extiende a las escuelas.